A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Rusia, se prepare para una actuación con misiles contra Siria. El número de víctimas mortales en el accidente sufrido por un avión militar argelino se elevó a 257, según confirmó una fuente de protección civil de ese país. Mark Zuckerberg dijo este martes que su prioridad, luego de los escándalos de filtración de información, será evitar que la red social interfiera en las elecciones del 2018. Lorenzo Córdoba expresó que las áreas del INE y de la referida comisión realizaron su trabajo sin excepción de manera pulcra desde el punto de vista técnico. Eurocontrol, la Agencia Europea de Tráfico Aéreo y su similar rusa, Rosa Vyatshilla, alertaron a los vuelos sobre el Mediterráneo Oriente ante la posibilidad de incursiones milísticas. No se reportan daños, dijo el coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, tras el sismo magnitud 5.5 ocurrido esta madrugada en Oaxaca.